Alex Alberto Padilla Rosado, un arquitecto de 61 años, fue hallado sin vida en su residencia en el barrio Obrero de Valledupar. Al parecer, esta persona habría atentado contra su vida mediante la modalidad de ahorcamiento. En la madrugada de hoy, un trágico evento sacudió al barrio Obrero de Valledupar. Un arquitecto de 61 años, identificado como Alex Alberto Padilla Rosado, fue encontrado sin vida dentro de su residencia. Según informes policiales, el cuerpo de la víctima fue hallado suspendido de una cuerda. El hermano de la víctima fue quien descubrió el cuerpo al abrir la puerta del patio de la residencia, ubicada en la carrera 12-13C-06. Manifestó que Alex Alberto había despertado en la madrugada y se había dirigido al patio, donde se encontró su cuerpo suspendido de una cuerda amarrada a una viga. Unidades del CTI de la Fiscalía realizaron la inspección técnica al cadáver y lo condujeron a la morgue del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. La investigación sigue en curso para determinar las circunstancias del fallecimiento. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.